Es válido, por ejemplo, lo que están haciendo personalidades, intelectuales, sacando manifiestos, el llamado voto útil. Bueno, hasta la revista esta inglesa, falso mesías, ya empecé a ver unas camisetas, falso mesías. Y en una de esas hoy nos recetan por mañana lo mismo del New York Times, Washington Post o Wall Street Journal, porque ya no les alcanza con los de aquí. Piensan que si van a pedir que se haga propaganda en contra nuestra en el extranjero, van a obtener resultados favorables. Estoy viendo videos donde salen adversarios nuestros. Me produce cierta satisfacción. Y ahora se quitaron la masa. Es como la fábula del rey que va desnudo. Todo, pues que sí tienen partidos que forman parte de lo que yo he llamado el grupo conservador. Y se pensaba que ya, pues después de esa gran derrota, el conservadurismo no iba a quedar nada. Que solo los liberales, pues no, renació. No tardó mucho. Porque es una corriente fuerte. Entonces, una corriente fuerte. Entonces, esta expresión crítica conformada por empresarios, académicos, partidos políticos, intelectuales. La liga con el conservadurismo mundial, con la prensa mercantilista del mundo, pues hace muy interesante las cosas. Y ahora es la definición. ¿Dónde estás parado? ¿Te importa el prójimo? ¿Te importa México? ¿Te importa la nación? ¿O te domina la ambición? ¿El afán del lucro? ¿Eres demócrata siempre y cuando ganen las élites? ¿Y no gane el pueblo? ¿O eres demócrata de verdad? ¿Y aceptas cualquier resultado? Eso es lo que estamos viviendo ahora. Muy interesante. Muy interesante. Así como el partido de ayer. Del concurso azul con el Santos.